Hola amigos, bienvenidos a el canal de Lack Music Store El día de hoy vamos a hacer un unboxing de la nueva Balleton GP200 Que hoy nos acaba de llegar, así es como nos acaba de llegar a la tienda Y pues vamos a ver que tiene, vamos a abrirla ante la cámara Y pues vamos adelante Pues como pueden ver, en la caja tiene los diferentes efectos que se pueden utilizar en esta GP200 Al parecer tiene un control de volumen, tiene para reverb, delay, demodulaciones Un poco de ecualización para configurar el cabezal Y pues el amplificador, muchos efectos que se pueden hacer en esta Así que vamos a abrirla Que emoción Veamos Pues la caja es como muy grande En comparación a la GP100 es como el doble de grande Así que, así viene Y pues Cuenta con un eliminador Y veamos que más Es muy bonita, la verdad es que Dentro de las Balleton, a mi parecer es mi favorita Viene con un cable de salida tipo C y USB Supongo que es para conectarlo a la computadora Y pues llegó la hora de sacarla Miren, incluso de regalo vienen dos plumillas Esto no, no lo esperaba Son muy bonitas, como que Muy fosforescentes y traen la UV de Balleton Órale Y pues el manual, ahorita lo vamos a leer Sacamos todos los regalos Venga Viene bien protegida Justo para cuando la tiran de nuestra tienda Pues les llegue en excelentes condiciones ¿Cómo la ven? Está súper bonita Físicamente Es un poquito pesada Pero pues A mi parecer está perfecta Veamos Pues ahí está Este es el control de volumen Con el que Nos hablaban en la caja Tiene Dos, cuatro, seis, ocho Dos switch Para poderlos intercambiar Control de volumen Ganancia Presencia Un volumen master Y una ecualización ¿No? Que es bajo, medios Y agudos Al parecer trae una opción de drummer Y para las configuraciones globales Ahora físicamente Las conexiones De entrada y salida Lo que podemos ver son Estas entradas Trae Entrada y salida De MIDI Esta es la Entrada para el cable USB De tipo C Y pues Para la salida Trae de efecto Efecto de entrada y salida Esto es para conectarle Otros pedales Que puedan incluirse Dentro de esta pedalera Y Las salidas de audio De derecha Izquierda Y pues Al parecer Muy bonita Yo creo que Deberíamos hacerle Una review Si Si les agrada la idea Déjenoslo saber en los comentarios Escríbanos Que les parece Y pues Dejen un like Para hacer una review Completa Donde estemos tocando Y probando Todas las modalidades De esta pedalera GP200 De Valleton Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!